Soy Axel Cardona y junto a un gran equipo profesional de Canal 23 estaremos acompañándoles para darles a conocer lo más destacado de las noticias. Iniciamos. 30 allanamientos fueron realizados esta mañana en varios sectores de Chinautla por las fuerzas de seguridad en busca de presuntos sicarios involucrados en los ataques, recientes contrabuses del servicio colectivo y unidades de la Policía Nacional Civil. Estamos ubicados en Chinautla donde tempranas horas de este viernes se han empezado a realizar alrededor de 30 allanamientos en busca de presuntos sicarios y también extorsionistas que se diera luego de ayer de un ataque en contra de una unidad de la Policía Nacional Civil y también de transporte público. Es así como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en conjunto realizan más de 30 allanamientos en colonias cercanas como Arimani Zona 6. Como recordamos ayer, pues un policía nacional civil falleció debido a los impactos de bala en un enfrentamiento que tuvieron con algunos pandilleros. Así también, dos pandilleros resultaron fallecidos en el lugar, dos más Policía Nacional Civil resultaron heridos, pero también fueron capturadas siete personas. Y los allanamientos son para buscar a los responsables de una estructura criminal que se dedica a la extorsión del sicariato en este sector y que no permite a los pilotos y ayudantes de estos buses que cubren la ruta 3, 4, 203 y 96 trabajar y llevar el transporte para todos los ciudadanos. Es así como se realizan estos allanamientos. Al momento no se reportan capturas, sin embargo ya están en los allanamientos en diferentes colonias del mencionado municipio. Algo muy importante es que las personas se han visto afectadas en el transporte público debido a que pocas unidades de la ruta 4 son las que están prestando el servicio. La recomendación siempre para las personas es no arriesgar su vida para evitar también que sobrecarguen las unidades ya que se ven pocas unidades circulando por esta zona.